Hola, este es el primer núcleo de la exposición El orden material de las cosas, una lectura de la colección FEMSA y que está dedicado a la investigación de los objetos y su representación a través del género de la naturaleza muerta. Entonces aquí, en principio, vemos como unas soluciones muy tradicionales de este género con obras de Olga Costa, José Gurbich y Alfonso Michel. Y por aquí tenemos una interpretación contemporánea de este género a cargo de Mariana Delecamp que investiga a través de bibliotecas de personas un poco la personalidad de los dueños. En este caso es una pieza que investiga la biblioteca de un artista. Un poco para acá podemos apreciar una pieza de María Izquierdo que se llama la Alacena. Es una solución regional de este género y se puede ver una estantería que conserva y guarda varias piezas de arte popular y de cerámica. Y aquí tenemos, entre otras fotografías, un par de imágenes del fotógrafo regiomontano Aristeo Jiménez donde también se puede ver un poco una alusión a este género a través de objetos en distintos ambientes cotidianos como es una casa o un restaurante.